¿También es usted poeta? No, señorita, nomás soy un ranchero que le encantan las muchachas lindas ¿Y a todas le diste a usted lo mismo? ¡Tía, su herita! Porque usted es el famoso don Pedrito ¡Para servirle! A mí no me sirve para nada Y ya puede seguir su camino No me interesa hablar con usted ¿Qué pasa, muchachos? ¿Estamos de malas? ¡Qué lindas son las mujeres, ven a la de Dios! Y bien ahí a lo bien ha sido Lo que pasa es que las mujeres lo han mimado demasiado Pero eso no va conmigo Mire, güerita Cuando yo me propongo una cosa, la logro Si es algo difícil, lo hago inmediatamente Ahora, si el asunto es imposible Entonces me toma un poquito de más tiempo ¡Mala hermana! ¡Así te quería agarrar! ¡Ladrona de novios! ¡Quítate de aquí! ¡Quítate de aquí! Les apuesto 500 pesos A que antes de tres días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!